Te voy a perdonar Todo lo que me hace yo Para que veas que todavía te quiero Para que veas que pienso en ti mujer Y aún no me he olvidado de tu querer Será triste olvidar a la mujer que amo Y quedarme completamente solo Y es por eso que pienso en ti mujer Que aún no me he olvidado de tu querer Música Te voy a perdonar Todo lo que me hace yo Para que veas que todavía te quiero Para que veas que pienso en ti mujer Y aún no me he olvidado de tu querer Será triste olvidar A la mujer que amo Y quedarme completamente solo Y es por eso que pienso en ti mujer Que aún no me he olvidado de tu querer Que aún no me he olvidado de tu querer Estuve recordando todo el día Vida mía Vida mía Creí que había olvidado para siempre Y es mentira Vida mía Que Dios bendiga Que Dios bendiga el rumbo de tus pasos Que no sepas de fracasos Pues debes de saber que todavía Yo te quiero Vida mía En donde quiera En donde quiera que estés Que la suerte te acompañe Y que te sepan querer Al igual que lo hice yo Que no te falte el calor Ni la llama de otros besos Y que te llenen de amor Lo deseo de corazón En donde quiera que estés En donde quiera que estés Que te acompañe Y que te sepan querer Al igual que lo hice yo Que no te falte el calor Ni la llama de otros besos Y que te llenen de amor Y que te llenen de amor Lo deseo de corazón Estuve recordando todo el día Vida mía Vida mía Yo siempre voy Por mi camino Camino largo Camino de mi vida Y me acompaña Solo mi destino Llevo en el alma Ondas heridas Soy un errante Que va por el mundo Cual golondrina Que cruza los mares Siempre en mi marcha Hoy medita el mundo Y mi tristeza Llevo mis cantares Sumido en profundos petardos No siento la marcha No siento la marcha del tiempo Pero muy pronto En mi camino largo Tengo que ver La de mis sufrimientos A veces tengo que cantar Llorando mi alma por dentro Pero que hago Tengo que aceptarlo Sigo el camino Sigo el camino De mis sufrimientos Camino largo Camino de mi vida No sé hasta cuando Termine esta partida Camino largo Camino de mi vida No sé hasta cuando Termine esta partida Camino largo Camino de mi vida No sé hasta cuando Termine esta partida Cuando yo te conocí Yo no sé ni cómo fue Me entregaste tu cariño Yo te di toda mi vida Y mi amor yo te entregué Yo sé que tú eres muy buena No me vayas a fallar La distancia me deprime Y el amor que yo te tengo Va creciendo más y más Mi trabajo es muy humilde Y hasta pena a mí me da Yo no sé si con el tiempo Opinión es diferente Y me vayas a olvidar Ven mi amor te necesito Por favor no aguanto más Si me quieres todavía Ven mi amor que eres mi vida Ya no me hagas esperar Yo sé que tú eres muy buena No me vayas a fallar La distancia me deprime El amor que yo te tengo Va creciendo más y más Mi trabajo es muy humilde Y hasta pena a mí me da Yo no sé si con el tiempo Opinión es diferente Y me vayas a olvidar Ven mi amor te necesito Por favor no aguanto más Si me quieres todavía Ven mi amor que eres mi vida Ya no me hagas esperar No pensé que burlaras mi cariño Linda mujer me dejaste como a mí Llorando amargamente en tu partida Mi corazón y alma no haya salida Oh mi amor ya sabías que te quería Pero no, no fue como lo decía yo Destrozaste toda mi alma en mil pedazos Ya no volverás a estar en mis brazos Yo sé que es inútil para mí Porque ya no te volveré a ver Hoy estás feliz con tu cariño Y yo aquí sufriendo por tu amor Por favor ya no quiero que regreses Porque ya no quiero más dolor Cuando yo recuerdo tus caricias Vuelve más intenso mi dolor Oh mi amor Ya sabías que te quería Ya sabías que te quería Pero no, no fue como lo decía yo Destrozaste toda mi alma en mil pedazos Ya no volverás a estar entre mis brazos Yo sé que es inútil para mí Porque ya no te volveré a ver Hoy estás feliz con tu cariño Hoy estás feliz con tu cariño Y yo aquí sufriendo por tu amor Por favor Por favor ya no quiero que regreses Porque ya no quiero más dolor Cuando yo recuerdo tus caricias Vuelve más intenso mi dolor Amame mujer que yo te quiero Amame que yo me estoy muriendo Siento, siento que sin ti yo ya no puedo Por favor mi vida te lo ruego Yo sé que no estará la separación Yo tuve la culpa fue mi error Vuelve por favor yo te lo pido No quiero acecharme al olvido No quiero acecharme al olvido Vuelve corazón conmigo Tenme compasión yo te lo pido Tenme compasión yo te lo pido Hazlo ya mi amor por nuestros hijos Dime ya que sí cariño Porque yo a ti te quiero Porque yo a ti te quiero No lo puedo negar Te prometo mi vida Y yo por ti Voy a cambiar Piénsalo mujer por nuestros hijos No quiero que sí cariños No quiero que me eches No quiero que me eches al olvido No quiero que me eches al olvido Hijo Dime ya que sí cariño Porque yo a ti te quiero No lo puedo negar Te prometo mi vida Que yo por ti Voy a cambiar Por tu amor me he convertido Del alcohol consumido Porque mucho te he querido Y tú me dijiste adiós Por eso hoy tomando vivo Pa' calmarme este dolor No soporto esta tristeza Casi pierdo la cabeza En la desesperación Y mi corazón se queja Ya no soporta esta pena Es muy grande mi dolor ¿Por qué lo hiciste mujer? ¿Por qué lo hiciste? Porque hasta hoy Porque hasta hoy Cuando te doy Mi corazón Hoy por tu culpa Triste es mi vida Tomando alcohol A ver si así Puedo olvidarte Y veo que no Cuando yo tomo Más te recuerdo Verdad de Dios A mi Dios que está en el cielo Yo le pido un gran favor Me de suficiente fuerza Me de suficiente fuerza Para arrancarme esta pasión Porque se acaba mi vida Ya perdida en el alcohol Mientras tú gozas de burlas Y vilmente le hace daño A mi pobre corazón Pero tendrás tu castigo No querrás No querrás ni haber nacido Cuando te llegue Por Dios Música ¿Por qué lo hiciste mujer? Música ¿Por qué lo hiciste? Música ¿Por qué lo hiciste? Música Porque hasta hoy A ver si así A ver si así Puedo olvidarte Y veo que no Cuando yo tomo Más te recuerdo Verdad de Dios Música ¿Por qué lo hiciste mujer? Música ¿Por qué lo hiciste? Música Música ¿Por qué lo hiciste tú para mí? Un grito que se ahogó en la distancia Un sol que murió con la tarde Un cielo formado de estrellas En noches veraneras Fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a pasar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Vagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Vagando en recuerdos de ayer Música Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Y las sombras pasan y se olvidan Un cielo formado de estrellas En noches veraneras En noches veraneras fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Tú fuiste el ave de paso Que vino a pasar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Vagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Vagando en recuerdos de ayer Música Música ¿Quién tú serás al volver? Hoy quieres regresar a mi vida Diciéndome cosas bonitas Hoy quieres que alumbre la luna Como en aquellas noches nuestro amor alumbró Prefiero sentir ya tu ausencia Saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Vagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Vagando en recuerdos de ayer Música Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Música Hoy quieres que alumbre la luna Música 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 El encanto se acabó Se secó el manantial Tenía que suceder Nuestro amor no era formal Tan solo fue el deseo de la carne Música Donde tú y yo tan solo jugábamos al amor Música Donde tú y yo tan solo jugábamos al amor Música Pero a pesar de todo este fuego te gustó Música Caricias de un amante siempre son de otro sabor Música Pero es el fin de nuestro gran romance Música Porque viéndolo bien es mejor para nosotros Amor fugaz Amor fugaz 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 fuimos buenos amantes Amor fugaz 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 desde hoy en adelante Pecarás Pecarás Muy quietecita en tu nido Por lo demás No te preocupes que yo Voy a buscar Pecar La sombra de un árbol Para reflexionar un suspiro me arrancarás Para reflexionar un suspiro me arrancarás Música Pero a pesar de todo este fuego te gustó Música Caricias de un amante siempre son de otro sabor Música Pero es el fin de nuestro gran romance Música Porque viéndolo bien es mejor para nosotros Música Porque viéndolo bien es mejor para nosotros Amor fugaz 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 fuimos buenos amantes Amor fugaz 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 desde hoy en adelante Música Pecarás Pecarás Muy quietecita en tu nido Por lo demás No te preocupes que yo Voy a buscar La sombra de un árbol Para reflexionar un suspiro me arrancarás Para reflexionar un suspiro me arrancarás Música 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 Música